Y en este recorrido regional seguimos, ahora sí vamos a Pamplona, allí está Cristian Ramón, porque tiene detalles de una sembratón que se realizó en tres puntos distintos de este municipio de norte de Santander. Cristian, detalles de esta jornada amigable con el medio ambiente. Compañeros, muy buenas tardes. Más de mil árboles fueron plantados en la ciudad de Pamplona para cuidar las fuentes hídricas y ayudar al medio ambiente. Esta actividad fue liderada por diferentes entidades, las cuales nos contaron respecto a lo realizado. El propósito es el de llegar al compromiso nacional de la siembra de árboles y desde luego pues acá en la región se requiere la conservación y la protección de estas áreas. Nos significa nosotros más que todo lo que es el sistema de conservación de áreas de preservación estratégicas como es el manejo del recurso hídrico. Tenemos en cuenta que ahí hay nacientes en el área, es un objeto principal y primordial para hacer un buen sistema de repoblamiento y conservación del área. El trabajo realizado por la Unión Vial Río Pamplonita, en Popamplona, Alcaldía Municipal, Policía Ambiental, Batallón García Rovira, Universidad de Pamplona y Alianzas Ambientales, logró que las cuencas tuvieran un respiro con la siembra de estos ejemplares. Vinculándonos con la siembra de 700 especies nativas en zonas estratégicas que alimentan el río Pamplonita. Esto como parte del compromiso del proyecto Pamplona Cúcuta en el cuidado y preservación del medio ambiente en nuestra área de influencia directa. Durante esta semana se van a seguir adelantando actividades de limpieza y embellecimiento en la ciudad de Pamplona. El parque principal será también escenario de estos eventos. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.